Y bueno, pasó la pandemia, en relato, tenemos pandemia, un año y medio, ¿cómo fue para vos en particular? Porque bueno, fue complicado, pero vos tuviste trabajo, por suerte. Sí, la verdad que para mí sí, además tuve coronavirus una de las primeras, y no tuve síntomas, y no dejé de trabajar nunca. Bueno, obviamente que afectó como a todo el mundo, pero porque tengo mucha gente que, familiares que no pudieron trabajar y esas cosas, pero no, la verdad que bien, dentro de todo. Con mucho trabajo, ¿cuál es la clave por ahí? Porque bueno, estás en radio, estás en tele. Sí, la clave no la sé, pero la verdad que sí, por suerte siempre hay muchas propuestas, mucho trabajo, así que bárbaro. Bueno, el teatro por supuesto no, porque no se puede, pero también estaba haciendo teatro los bonobos, así que cuando se pueda volveremos, si Dios quiere. ¿Tú opinás de las restricciones del teatro, que por ahí hay gente que pide que vuelva? Yo no trabajé en teatro en pandemia, pero la gente que volvió, dice que los protocolos son muy buenos, y que es donde la gente realmente entra en un orden, sale, no hay como nunca aglomeración, o sea, así que, pero bueno, por algo, no sé quiénes son los que asesoran, pero yo no me meto mucho en eso. ¿Cómo manejás el éxito? Porque bueno, tuviste un crecimiento muy bueno, muy grande en poco tiempo también, ¿cómo lo vas manejando eso? ¿Las críticas por ahí también? Lo mismo como siempre, no me afecta nada. Igual siempre fui muy famoso, ya sea por el maricón del barrio, por un montón de cosas, siempre fui muy conocida y me miraba a todo el mundo, por cómo me vestía, por lo que sea, así que no. La mirada como del otro mucho no me afecta. A veces las críticas un poco sí, pero tampoco es que me desespera. Elisi, en la pandemia para vos fue complicado por ahí lo de Floppy también, ¿cómo lo pasaste, cómo lo viviste, cómo estás hoy? Bueno, la Floppy fue un golpe tremendo, sobre todo porque es una chica muy joven, muy amigas, y también obviamente por su familia, su mamá, su mamá no la había visto desde que se había agarrado coronavirus. Son momentos angustiantes, pero la verdad que despedir a gente en estas situaciones es tremendo. En todas las situaciones, pero particularmente como dejarla sola, como qué sé yo, fue raro. Hay gente que por ahí no sabe, pero para vos era como una hermana, digamos. Sí, sí, muy importante, una persona muy, muy importante en mi vida. Lisi, ¿cómo fue el amor en pandemia para vos? Ah, fantástico, porque la verdad que uní más lazos con Leo, nos vemos, bueno, a partir de cuando se pudo, y así que bárbaro, en ese sentido espectacular. ¿Qué planes tienen a futuro? Y teníamos ganas de casarnos y justo después vino la pandemia, pero así que cuando, si en algún momento termina todo, nos casaremos. ¿Ser padres? No, 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 no. ¿Por ahora no o quizás nunca? No, yo nunca voy a decir nunca, pero la verdad es que no tengo ese objetivo, nunca lo tuve, nunca tuve la necesidad. Lisi, gracias y éxitos también para todo este año y que sea con mucho trabajo. Bueno, muchas gracias, un beso para todos. Chao, chao. Chao. Chao.